Música Música Siempre la radio estuvo a disposición de todo el pueblo, de la gente del que quiere decir algo, del que se manifiesta con algún problema, me encanta me encanta también La paritaria, la mentira constante respecto al plan económico y a las negociaciones con los trabajadores Olga Buso desde la rotonda del colegio Pablo VI donde en un ratito comienza una de las concentraciones que está prevista acá en nuestra ciudad Olga, buen día me echaste gas por casualidad alguno Música 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 Vamos entonces al consejo deliberante Américo, tengo el beneplácito de decirle que está al aire Y volviste, y volviste es porque entendí es porque entendí Me dice, hola, yo gané las pelis, ¿cómo tengo que hacer? Les reiteramos que estamos festejando 27 años de Radio Encuentro y por eso nos vinimos hasta acá. ¿Cristina no la veo por acá? ¿Andarán a algún otro de los pasillos de la feria? Yo le digo a Víctor de Gennaro. Víctor de Gennaro. Y a dónde? Hay petroleras, sistemáticos de personas. Entonces, bueno, es como un combo bastante potente, digamos. Porque se está haciendo el luchado. ¿A dónde podemos ir a militarla con el feminismo? Desde la radio a Radio Encuentro. Así que fuimos a golpear la puerta y nos abrieron de toque un espacio. Y bueno, arranqué haciendo talleres, practicando, junto con los chicos de la EFA y otros chicos que estaban interesados. Y después, mucho tiempo más tarde, desde la radio, me invitaron a trabajar en NTV. Enredadas. En las tramas de la economía social. Enredadas, primero dicen ellas y después dicen, bueno, no, en realidad somos autogestivas, ¿no? Y distinguen un poco. Que permite no solamente nutrir a la comarca, en este caso, de espacios culturales. ¡Gracias!